Este Nissan Platina 2005 valorado en 4 millones, usted lo encuentra en 1.900.000 colones. Este Mitsubishi Montero año 2000 se encuentra en 2.900.000 colones. El tercer remate de este año de vehículos decomisados se mantendrá hasta la tarde de este viernes, frente a la Casona del Cerdo en San Joaquín de Flores. Esto es un bien que está exento de todo, lo único que tiene que poder hacer es la revisión técnica para que se quede con el vehículo. En este momento se realizan los trámites para ofrecer otro remate en diciembre. Para participar usted debe llenar un formulario en la dirección www.icd.go.cr y cumplir los requisitos que ahí encontrará. Cuando se inscribirse en el ICD tiene que llenar un formulario que se encuentra en la página de internet del ICD. Luego de llenar este formulario, nosotros lo inscribimos, usted pide la cita y puede ir a participar de nuestros remates. Eventualmente si se adjudica uno de estos bienes, nosotros lo inscribimos a favor del tercero. El Instituto Costarricense sobre Drogas pretende generar recursos con la venta de vehículos. Se espera que con el paso del tiempo más personas aprovechen los llamativos precios.